Actualización importante en el mundo de Lego Education preescolar Se retira Build Me Emotions del mercado Vamos con Mariana para más información Así es Chema, después de 7 años de construir aprendizaje socioemocional en las aulas de preescolar Uno de nuestros set favoritos Build Me Emotions será retirado del catálogo en diciembre de 2023 Esto significa que dejará de producirse Pero que no cunde el pánico Lego Education seguirá ofreciendo el contenido de las lecciones por dos años más Y estarán disponibles en el portal de legoeducation.com Con lo cual pasarán a estar disponibles en la sección de productos retirados Hay que mencionar que aún falta para que se termine el año Así que si alguien pensaba obtener este set para trabajar la educación socioemocional Desde un enfoque Steam Membre Escolar Aún puede hacerlo con APSEC Learn, distribuidor autorizado de Lego Education La partida de este set deja un gran hueco en nuestro corazón Pero también es emocionante pensar que estará preparando el equipo de Lego Education Para continuar apoyando el desarrollo de las habilidades socioemocionales en nuestros estudiantes No queda más que aprovechar mientras aún está disponible Y esperar qué sorpresas trae el futuro Mientras tanto, seguiremos informando En APSEC Learn, noticias en construcción Hasta la próxima